Flojito Ecuador como rival para la Argentina y más sobre todo si el tridente que puso Sabela en cancha funciona a la perfección de la mano de Messi. Repercusiones después del 4 a 0. El equipo jugó bien, un 4 a 0 contundente y la verdad que no es muy contento. Por primera vez en estas eliminatorias se mantuvo el arco en cero, eso me parece que es en busca de las formaciones positivas. No, siempre, yo creo que tenemos que mantener el arco en cero. Hoy lo pudimos conseguir, pero con la gente que tenemos arriba creo que en el momento del partido siempre van a ser un gol. Había que ganar para el lind del equipo, para seguir generando confianza y bueno, creo que fue un partido completo, así que bueno, creo que sobre todo después tenemos una fecha libre y bueno, creo que con los resultados el equipo quedó ahí arriba, entonces eso fue importante. Felices por el resultado y porque pudimos hacer disfrutar a la gente que vino. Esto si bien Agüero ahora tiene dos amarillas, no va a poder jugar ante Paraguay, da a entender que se puede jugar con los tres arriba. Bueno, hoy el técnico lo apostó y salió bien, creo que es una buena apuesta, hoy se vio reflejado y bueno, la verdad que contentos por cómo se dio todo y bueno, ahora a descansar y a pensar en el amistoso. Bueno, yo creo defensivamente el equipo respondió, estuvo bien, estuvo firme y bueno, lo que hablábamos en la semana también, aprovechando el gran potencial que este equipo tiene de mitad de cancha hacia adelante, que bueno, que cada situación que ellos crean hay muchísimas posibilidades de que conviertan goles, entonces bueno, hoy fue prácticamente así el partido y nos vamos contentos. Sabemos que jugando con tres puntas, creo que la mayoría en todos los clubes juega con tres puntas, así que es un sistema que más o menos conocemos todos, pero si se hace bien, si presionamos como presionamos los primeros 35 minutos, que creo que fue bárbaro de recuperar la pelota y tener la posición siempre nosotros, teníamos muchas chances de ganar el partido. El equipo hizo un gran partido y pudo hacer valer eso, tuvo mucha agresividad para recuperar la pelota, buena circulación, abertura de espacio para que recibiera Lionel y dos delanteros muy agresivos, muy hambrientos de gol y de buscar los espacios en situaciones ofensivas. Creo que en ese conjunto de cosas, en esa conjunción de situaciones, ha hecho que la gente estuviera muy esperanzada y muchas ganas de ver al equipo, que por suerte hizo un partido que se brindó y tuvo ráfagas de buen fútbol y de mucha precisión y aceleración en velocidad en alguna jugada de ataque. Y la eliminatoria se completó con el triunfo de Colombia frente a Perú en el Estadio Nacional de Lima, en donde debutaba este hombre, José Pekerman, el argentino, oficialmente debutaba como técnico del seleccionado cafetero. Y si bien no se vio la versión y lo que suele verse en los equipos de Pekerman, importantísima la victoria con este gol de James Rodríguez, el exjugador de Banfield, puso el único gol del encuentro para el festejo de los colombianos. Con este resultado, Argentina se mantiene como único líder del certamen continental que clasifica a las elecciones rumbo a Brasil 2014. Hay que recordar que el próximo fin de semana habrá otra fecha, pero el seleccionado argentino justamente tiene el igual.